El zorzal es un ave migratoria que habita en buena parte de Europa y Asia. En España, su caza se ha generalizado en los últimos años debido, entre otros factores, a la disminución de la perdiz o el conejo, sobre todo en la mitad sur. En veda abierta, vamos a analizar la situación real del zorzal en España. Póngase cómodos que empezamos ya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos en este nuevo programa donde vamos a hablar de una especie de menor muy atractiva, como es el zorzal. Una especie que en los últimos años cada vez cuenta con mayor número de aficionados. Y para ello nos hemos rodeado de dos grandes expertos. A mi izquierda tengo a mi amigo Carlos Zainos. ¿Cómo estás, Carlos? Carlos es, además de veterinario, buen veterinario, es cazador y, sobre todo, gran organizador de tiradas de zorzales. Y a mi derecha está José Antonio Torres. ¿Cómo estás, José Antonio? Muy bien, Agustín. Aquí estamos. José Antonio es investigador de la Fundación Artemisán y llevan ya, pues con el tema del zorzal, un tiempo. Sí, llevamos ya un par de años. La verdad es que muy bien. Es todo un éxito este proyecto. Muchos de ustedes sabrán que ya la codorniz está en el punto de mira de distintos estamentos para prohibir su caza. Y mucho me temo que, como sigan las cosas así, el zorzal va a ir por el mismo camino. ¿Cómo lo ves, Carlos? Cada vez más complicado. Cada vez tenemos menos días de caza, cada vez tenemos más restricciones. Y creemos que, gestionando el zorzal, se puede hacer una caza sostenible de él. Vamos a hablar largo y tendido del tema, pero vamos a ver un reportaje que hemos elaborado. Hemos estado haciendo un conteo de zorzales en una de nuestras fincas que gestionamos para la caza. Y a la misma vez que vemos los zorzales para las tiradas, intentamos trabajar y colaborar con el proyecto de zorzales como gestores aquí en Extremadura, que está realizando la Fundación Artemisán junto con las federaciones de caza y la Asociación de Zorzaleros Españoles. Hay más de 600 cazadores participando en ello para ver que hay una sostenibilidad en el zorzal y que se puede seguir cazando durante muchos años. Hay dos tipos. Uno es el conteo de pasos, en el cual participan varios censadores y cogen una línea de tiro y se controla desde el número de especies diferentes que pasan, la hora, la hora de avistamiento, el tipo de luz, el tipo de tiempo y una serie de parámetros que luego serán comparativos en el día de la tirada. Este tipo de conteos permiten a los censadores estimar las poblaciones reales de zorzales para su correcta gestión. Hemos empezado a las 9 de la mañana y hemos acabado a las 10.30. Una línea de 900 metros con tres censadores. El tiempo soleado, temperatura fría, disponibilidad de alimento, ¿qué habéis visto? Es escasa, ¿no? Es escasa y es un olivar. A ver, el conteo. ¿Has visto algún olivar rojo? No. Charlo. Un bando de olivar rojo de 12. Ah, 12 olivar rojos. ¿Tú has visto olivar rojo? No. 12 olivar rojos, yo no he visto ninguno. Charlo. No. ¿Tú tampoco? Real. Tampoco. Común, ¿cuántos has contado? Quitando esos 12. 303. 303. 184. 184. 487. Y nosotros 183. Hemos contado 670 pájaros, zorzales comunes. Y 12 olivar rojos. Y luego hay otro tipo que es el censo, que para nosotros es muy importante, que se hace con la aplicación ZenData, en el cual se da un paseo por cada finca y vamos controlando los zorzales que salen a diferentes distancias, incluso las diferentes especies de zorzales que puedan salir. Mira, ahí va uno. Menos de 25 metros, que ha salido aquí del olivo, del pinar. Otro. Ahora van a salir aquí algunos. Seguramente se espanten. Otro. Otro. Mira. Aquí a barra de mirlas ha salido algún zorzal. A ver si sube para arriba. Menos de 25 metros. Dos. Mira. Ahí viene otro. Y otro a más de 100 metros. Ahí, mira. Ahí. Vas visualizando los zorzales y tienes que hacer un mínimo entre 4 y 10 kilómetros. Hoy hemos hecho solo menos de un kilómetro, pero era para comprobar un poco, para que veáis el funcionamiento de la aplicación. La facilidad de hacerlo y creemos todos los gestores y cazadores responsables y que nos gusta esta especie de energética que deberíamos colaborar todos los que podamos y que demostremos que hay una densidad adecuada y que dentro de esa densidad se abate muy poca cantidad en comparación. Así que os animo a censar y a trabajar este segundo año en lo que queda y, sobre todo, a partir de este segundo, en el tercero y en el cuarto año, que cada vez seamos más, cada vez trabajemos más. Y podamos defendernos de los ataques sin sentido de los animalistas y ecologistas que no creen que la caza del zorzal sea sostenible. El futuro de la caza del zorzal depende en gran medida de los propios cazadores. Este tipo de gestión es indispensable para adecuar las tiradas y los cupos a la situación real de sus poblaciones y conseguir que sea una caza sostenible en el tiempo. Carlos, qué recuerdos, ¿eh? Bonita tirada de zorzales, ¿eh? Sí. Que compartimos. Fue un espectáculo la tirada de muchísimos pájaros y luego un grupo de gente muy buena. La verdad que disfrutamos. Cuéntanos, para que los espectadores sepan, ¿cuántos años llevas cazando y organizando tiradas de zorzales? Como cazador desde pequeño. Mi abuelo y mi padre me inculcaron esta pasión y, desde que tengo uso de razón, he estado en el campo con ellos. Y como organizador desde el 2014, que después de ser cliente durante muchos años me di cuenta que podía llegar a organizar y hacer las cosas mejor de como se estaban haciendo, o por lo menos en las cosas que yo veía que estaban mal. Y me ha ido poco a poco creciendo con muchísima clientela y trabajando bien. Ahora mismo tenemos muchísima densidad de fincas, tenemos mucha gente, muchos clientes y casi todos, o todos, muy contentos. Muchos de ustedes, seguro, que se han encontrado con más de un embarque, una tirada de zorzales que te prometen el oro y el moro, y al final ves tres pájaros y los ves. Carlos es un organizador serio y quiero que nos expliques, antes de dar una tirada, qué es lo que haces, todo el trabajo que viene antes. Nosotros desde que empieza la temporada estamos en el campo. De martes a viernes estamos visualizando las fincas. Vamos viendo una, otra, y cuando vemos una que tiene una suficiente densidad de zorzales, ya nos centramos en ella, hacemos conteos en las diferentes líneas de puestos, según la gente que necesitemos o la gente que estemos, pues más días o menos. Y una vez que ya sabemos el horario por el que pasan, el tiempo que va a hacer para hacer una buena tirada, necesitamos que haya un buen tiempo, no podemos hacerlo un día con lluvia, por ejemplo. Y ya tenemos todas las cosas preparadas, pues ya llamamos a los clientes y es cuando lo organizamos. No programamos tiradas porque el zorzal es muy variable, entonces no la programamos en tiempo, no ponemos fechas concretas para hacer tiradas, sino durante esa semana, se le llama a los clientes y se organiza cuando ya se ha comprobado que están los pasos ya bien cogidos y sabemos que se va a dar bien o creemos que se va a dar bien. Tú eres joven, pero yo me acuerdo, hace ya muchos años se hacían tiradas de zorzales increíbles, sobre todo en Toledo, que venían sobre todo italianos, porque en España apenas se cazaba la especie. ¿Qué ha pasado? ¿Han cambiado los pasos migratorios o se les ha dado mucha caña o se ha gestionado mal? ¿Por qué han desaparecido de las zonas clásicas los zorzales? Me imagino que por la presión cinegética también influye. Evidentemente, si hay zonas donde se caza, como es Castilla-La Mancha, se caza todos los días el zorzal, pues entonces cuando se le castiga mucho cambia los pasos. Cambia los pasos o siguen, pero también depende mucho del año migratorio. Según vaya la migración de una forma u otra, acaban en territorios de una parte de España o de otra. En Extremadura normalmente tenemos una densidad grande de zorzales y varía según el año accediendo a monte o accediendo a campiña. Te hemos visto muy implicado con el tema que nos va a comentar José Antonio. Explícanos un poco en qué consiste y cuándo nació el proyecto este de zorzales. Bueno, zorzales surge debido a que tenemos que hacer una gestión sostenible de las poblaciones de zorzales y tenemos que asegurarnos y tenemos en nosotros los casos de los primeros que lo hagamos. Surgió en el 2020, en octubre, gracias a que fue un proyecto financiado por Mutasport y surge porque necesitamos datos científicos reales a largo plazo para poder gestionar las poblaciones de zorzales y para que nosotros en un futuro tengamos cada vez más poblaciones de zorzales en España. Muy interesante, José Antonio. Vamos a seguir hablando, pero antes me vas a permitir saludar a Víctor Esandi. Víctor, ¿cómo estás? Con un tema muy relacionado con la caza del zorzal, como son el cobro en el perro, que es uno de los mayores... Yo les miro con una cara de envidia a todos estos zorzaleros con esos bretones maravillosos que les cobran todos los pajaritos, los suyos y los de los vecinos. Cuéntame un poco, porque es una asignatura pendiente que tengo, y te lo he comentado alguna vez, y yo no sé si es por el tono de mi voz, que a lo mejor los perros me dejan la caza en el suelo y no me la entregan. Mira, pues es genial esa pregunta que me estás haciendo, porque es lo que le pasa a muchísima, muchísima gente. Y te voy a hacer una pregunta a ti y a todos vosotros, os voy a hacer una pregunta, y es... Imagínate que tuvieras un africano en mitad de la selva, que no entiende tu idioma para nada, y le quieres explicar que vaya, que coja algo, que traiga y que te lo dé. Ponte un poco en situación, dale una vuelta, ¿qué harías? ¿Vale? Y tendrías que hacer esta pregunta. No, oye, quiero explicarte esto. Esto es algo que nunca nos preocupamos, nunca nos preguntamos cómo hacer con el perro. Y el gran problema es que el perro no nos entiende. Lo digo una y mil veces y no me cansaré de repetirlo. Tú intentas decirle, vete, coge aquello, y tráemelo, cosa que él no quiere hacer, él quiere quedárselo para él. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que tu forma de expresarte, igual en ese momento o para ese individuo no es la adecuada. Y entonces él está entendiendo cualquier cosa que puede ser, no lo cojas, suéltalo ahí, porque yo lo quiero, incluso no vayas si eres muy duro. ¿De acuerdo? Tenemos que plantearnos muchas veces y pensar como un perro. ¿Cómo haría yo? Víctor, la teoría la sabemos todos. Desde muy cachorros, soltarles premios para que te lo traiga y tal. Pero explícanos qué es lo que no hay que hacer. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Bien, lo que no hay que hacer es empezar con caza muy tempranos. Quiero decir, todo tiene esta vida, en la vida todo tiene una edad. Y para los perros también. El instinto básico de un cachorrete, un cachorrete es un perro de dos, tres, cuatro, cinco meses, el instinto básico es comer. ¿Vale? Entonces si empezamos con zorzalitos que son pequeños o con codornices, ¿vale? Con perros demasiado jóvenes, estamos tirando la moneda al aire para que ese perro lo identifique como alimento y tas, 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 se lo coma. Bien, ¿qué no tenemos que hacer? Empezar demasiado joven. ¿Qué no tenemos que hacer? Incluso no empezar con caza. Empezar con estas pequeñas cositas que tenemos aquí, ¿vale? Pequeños juguetes, ¿vale? Con los cuales le enseñaremos un comando, que es cobra. Cobra, porta o el que queráis. ¿Qué significa? Vete, cógelo, tráemelo y por entregármelo serás premiado. Con mi voz, con unas salchichitas, con mi actitud. Estas son las cosas donde más solemos fallar. Y luego, algo que quiero recalcar muchísimo, 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 no somos salvajes. Y lo voy a decir así, mirando a cámara directamente. No somos salvajes. Se acabó. Se acabó los pinchos en los forzales. Se acabó hacerle vomitar. Se acabó la tierra. Se acabó la pólvora. Señores, hay otros métodos. Somos cazadores de apro. ¿De acuerdo? Eso lo dejamos para tiempos pasados. Víctor, que está como con el anteproyecto este del bienestar animal, como para echarle pinchos en la comida. pero que es que ahí... Te mandan preso directamente. Exactamente. Y bien hecho. Oye, yo lo siento mucho, pero yo estoy en contra de estas cosas que son tradiciones ancestrales de nuestros abuelos, ¿vale? Porque no había conocimiento, pero hoy en día tenemos el conocimiento y los medios. Vamos a modernizarnos, vamos a ser como hay que ser en esta vida y vamos a buscar qué metodologías, qué pautas, qué conocimientos tenemos que adquirir para que nuestros perretes nos cobren bien, nos traigan ese forzalito, nos lo entreguen a la mano, nos lo comen y además sean felices. Lo que nosotros aquí hablamos desde el canal y desde otros sitios la sonrisa del perro. Quizá otro de los fallos que solemos hacer los que no somos profesionales del tema es quizá abusar del tiempo, ¿no? Tienen que ser sesiones muy cortitas, ¿no? Para no... Con cinco minutos es más que suficiente y que no insistir... Tiene que ser juego. Eso es. Mientras que en la etapa de aprendizaje, ¿vale? Vamos a comparar un poco con la educación infantil, mientras sea divertida, se aprende. Si insistes mucho en el tiempo, el perro tiene una facilidad terrible para bloquearse y decir hasta aquí he llegado, no aprendo más. Incluso para que si sigues insistiendo pase a ser negativo. ¿De acuerdo? Entonces, sí, tienes toda la razón, pequeños ratitos de juego, ¿vale? Y luego, cuando según crezca, ya nos meteremos con la caza y haremos las cositas un poquito más serios, jugando con los reforzamientos negativos, con los premios, con estas cositas que siendo bien manejadas son maravillosas. Es importante empezar desde el tema de adiestrador desde joven, pero cuando ya el perro es adulto, ¿tiene solución cuando un perro adulto no cobra? Todo tiene solución. Todo tiene solución. Todo tiene solución. ¿Qué es lo que hay que buscar? Hay que buscar el método, el método por el cual nuestro educando ¿vale? aprende. Aquí hay una diferencia. Una cosa es lo que yo quiero enseñar y otra cosa es a quién se lo quiero enseñar. ¿Vale? Entonces como educador o como adiestrador tengo que saber qué método o de qué forma aprende mi educando. O sea, me tengo que basar mi educación en el perro en particular. Al igual que nuestros hijos o nuestros sobrinos nuestros peques como hemos sido nosotros ninguno aprende de la misma manera ni a la misma velocidad los perros tampoco. Entonces ahí está el arte. ¿Qué edad crees que es la más adecuada para empezarlos con caza? ¿Ya un año a lo mejor? Sí, ocho mesitos. ¿Ocho meses es un año? Sí, tenemos que ver como todo en la vida tenemos que ver más o menos una maduración hay perros con ocho meses que están perfectamente hechos y hay otros que son muy cachorretes que les gusta demasiado comer o jugar o tirarnos para arriba o para abajo. Diferenciemos educar. Educar. Yo puedo educar desde pequeñito no con caza con estas cositas que mostramos aquí. Ya trabajar adiestramiento y caza yo esperaría como mínimo los ocho meses que digamos que es esa edad en la cual ya podemos contar. Perfecto, Víctor. Muy bien, pues un placer. Carlos, ¿cómo te has organizado para tener esos bretones tan fantásticos? Como dice Víctor, mucho adiestramiento. Y bueno, al final los perritos que tengo yo los tengo en casa y la educación la tienen desde pequeños. Ahora he cambiado, sigo teniendo una pequeña español bretón pero tengo dos Springer que son los que uso para el cobro y son auténticas máquinas. Mucha gente cree que de vez en cuando aparece suena a la flauta y tienes un perro que desde cachorro instintivamente cobra pero es que esos son los contados. O sea, yo por la experiencia que tengo o los adiestras bien o que te cobren bien es de las cosas más complicadas. Yo tengo tres y ahora mismo todos jóvenes porque fallecieron mis dos perritas las que tú conociste ya por edad y una ha salido sola, ha prendido sola y es una auténtica máquina porque no solo ha prendido sino que tiene todo el adiestramiento continuo y gracias a Dios pues cobra muchísimos zorzales y disfruta con ellos. Tengo uno en el medio con año y medio que el cobro para él es una pasión le quita incluso a la perra a veces el zorzal de la boca o lo que sea de la boca siempre y para el cobro es extraordinario lo que pasa que es muy cachorro como dice lo bueno es que también los perros aprenden a base de la práctica y de morder caza y de... que tú contigo vamos, eso lo tienen asegurado. Por lo menos lo tienen asegurado, sí. Ellos ven mucho zorzales. José Antonio, cuéntanos después de todos los estudios que lleváis que lleváis más de dos años ¿cuál es la situación real del zorzal en la península ibérica? A ver, Agustín, zorzales sabéis que tenemos cuatro especies en España y la situación es favorable en España de las cuatro especies. En Europa están en el estatus de preocupación menor, es decir, que están bien catalogados. Incluso la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza en Europa dice que el zorzal común está en crecimiento, está en aumento. Es decir, que las noticias son buenas. ¿Y el proyecto zorzales nace por tener un conocimiento más científico que teórico? El proyecto zorzales nace, como bien dices, por tener una base de datos polivalente en cuanto a estas aves migratorias y sobre todo por lo que venimos atrás viendo con otras especies migratorias como la tórtola y que tenemos que ser los cazadores los que nos adelantemos a que nos pongan las normas, nosotros quién las ponemos, no que no las pongan. Y es verdad que los proyectos sobre aves migratorias tienen que ser a largo plazo, que es fundamental para saber un poco cómo fluctúan las poblaciones y la verdad es que la aceptación es muy buena y ya en esta segunda edición los resultados son... Eso te quería preguntar, ¿qué tiempo tenéis calculado para... hasta qué año más o menos vais a estar con estos estudios? La duración del proyecto es de cuatro años, pero creemos que se instaure en el tiempo, que siga a largo plazo. para poder tener con rigor científico una buena evaluación de las poblaciones. Hay que hacer estudios y tenemos que recoger datos. En el reportaje nos adelantaba Carlos, hay un montón de colaboradores, ¿cuántos censadores tenéis? Llevamos... Ahora mismo hay 600 colaboradores activos, es decir, la verdad que es mucho y bueno, como ha dicho Carlos, hay como tres maneras de colaborar en el proyecto. Una que es haciendo censos a pie con la aplicación de móvil CESDATA del observatorio cinegético. Con ella sí que podemos obtener las densidades de zorzales por cada tipo de hábitat. Después tenemos otra que son los fotos zorzaleros que es lo que anotamos los datos de capturas y conteo con estos manuales que enviamos a los cazadores y después la última, la tercera es aportando la información de los zorzales con anillas capturadas que es una información muy importante y relevante que nos da una información súper importante sobre la ruta migratoria y la supervivencia de los zorzales. ¿De dónde suelen llegar las anillas? De Francia me imagino que son... No, en caso del laco dorniz la mayoría las anillas en Francia. En el zorzal la entidad que más anillas y de dónde más provienen es de Bélgica. ¿De Bélgica? Sí, de Bélgica vienen la mayoría. Son unos grandes ornitólogos muy aficionados. Son súper aficionados y son los que más anillas pero bueno, llegan desde todos puntos desde Rusia hasta Finlandia, Noruega y todos los países del centro de Europa. No sé si he oído mal pero ¿es posible que se haya puesto algún radio transmisor al zorzal para controlarlos a través de GPS? Sí, ahora mismo llevamos un año probando cuatro dispositivos que hemos puesto en zorzales. Bueno, hasta ahora los dos resultados no son concluyentes porque es una especie muy pequeña y de aves y todavía no están dando resultados buenos pero sí que ya tenemos datos, algunos datos que son bastante... Es que me parece increíble que siendo tan pequeñito sobre todo por el tema de las baterías, ¿sabes? porque ya con la becada es complicado pues ya con un pajarito como el zorzal me parece milagroso que vamos que se pueda... Claro, lo que pasa es que al ser tan pequeño pues nos dan unas transmisiones de unas 100 o 220 localizaciones y nosotros lo programamos pero aún así se están obteniendo ya resultados y bueno y es una de las tecnologías futuras que tenemos que utilizar porque nos va a dar con más detalles cuáles son las rutas migratorias que utilizan. Y otro tipo de metodología creo que es la acústica, ¿no? Que ponéis... Sí, en los meses de migración otoñal y primaveral sobre todo en octubre y en febrero o marzo ponemos... Tenemos 11 dispositivos de vía acústica puestos distribuidos por toda España en sitios de paso y es para hacer estudios de la migración nocturna del Zorzal por la detección del canto. Es impresionante. Yo he tenido, Carlos, me imagino que tú también ver cómo por la noche en una zona... Esto creo que era Cuenca y es impresionante. Me veías las farolas que ¡fum! Bajando los pájaros. O sea, increíble que viajan de noche. Viajan de noche y muchas veces pasan por las mismas ciudades. Sí, sí, por el medio del pueblo. Sí, sí, te asomas a la ventana y los ves pasar y si es ya en la zona de Cádiz y eso, pues los ves muy, muy cerquita. Tenemos varias especies. El más común es el común, como su nombre indica. Después el alirrojo. ¿Has visto, a lo mejor, en estos últimos años algún descenso del común o alirrojo o más o menos los ves más o menos igual? Los veo igual. El alirrojo, concretamente yo, sobre todo, gestiono Extremadura. Entonces, hay años que bajan más o se quedan más y se cazan más, como este, y hay otros años que se cazan menos. Pero, a lo mejor, no se cazan en Extremadura, pero se cazan en Castilla o se cazan en Valencia. Es decir, que las migraciones, más o menos, son todas similares. Y en el caso del común, también. Dependiendo de la ruta migratoria, tenemos más o menos, pero no porque haya bajes menos orzales, sino porque se distribuyen de forma diferente. ¿Eres capaz de distinguirlos por el silbido? por supuesto. En el aire. Ya viniendo, pues ya sabemos si hay alirrojo o no. El alirrojo va más en grupitos, ¿no? Sí. En banditos. Van mando 3, 4 o 2 incluso, bueno, o 20, dependiendo de la agrupación que tengan, pero incluso yendo uno a uno, como es un silbido más largo y diferente que el pi, ese sonido del zorzal común, se escucha perfectamente y se diferencia. Bueno, y ya solo me falta hacerles la pregunta del millón a los dos. Un tema muy controvertido, pues que es el de los periodos hábiles de su caza y los cupos. ¿Cómo lo ves, José Antonio? A ver, desde la Fundación Artemisa, en lo que, bueno, ya en el 2018 se propuso un estudio para ajustar los periodos hábiles que llegó al ministerio que había que regularlo. y lo ideal sería que estos periodos se tomen con rigor científico a base de datos y si los cogemos nosotros, mucho mejor y después que haya una unificación de criterio entre las comunidades autónomas. Eso es fundamental. Para la gestión de estas habes migratorias debemos de ir todos a una, por lo menos, entre las comunidades autónomas. ¿Y con el tema de cupos? Nosotros tenemos un pensamiento un poco contrario a lo que se hace actualmente, que son los cupos de ejemplares por día y nos basaríamos más en cupos por tipos de hábitat. Es decir, un ejemplo, en un olivar en el que tengamos una densidad de unos 500 o 600 zortales por 100 hectáreas, que es más o menos lo que nos está saliendo ahora, debería de tener un cupo de individuo superior al que tiene, a lo mejor, una zona cerealista o una zona de dehesa. Y es difícil de aplicar a nivel de las comunidades autónomas, pero sería lo ideal. ¿Tú cómo lo ves, Carlos? A ver, yo creo que el zorzal desde hace varios años se tiene que empezar a gestionar. Y la gestión la hacemos, pues muchas sociedades locales también la hacen, pero sobre todo los cotos privados o los gestores, que solo tiramos cuando hay zorzales. Es muy importante. Y lo que no puede ser es, como dice José Antonio, es que en diferentes comunidades autónomas tengamos periodos completamente diferentes. En Extremadura concretamente cazamos solo en fin de semana y luego durante la prórroga también quitamos uno de los dos días del fin de semana y ponemos el jueves. En Andalucía, tres días. Y las castillas, por ejemplo, son todos los días. una forma de controlar debería ser que todos más o menos tuviéramos unos periodos parecidos. Evidentemente, en la pasa tendrán las zonas de las pasas que adelantarán la veda, pero no se puede cazar. No creo que sea compatible con una gestión cazar todos los días. Y por el tema de cupos, a ver, nosotros entendemos que tenemos que controlar el zorzal. El cupo, para mí, no puede ser igualitario en todas las comunidades ni puede ser igualitario en todos los cotos, como dice también José. Creemos que el cupo es necesario en zonas donde se cace muy habitualmente. Entonces, que sea una forma de control y de no que se provoque un exterminio de la zona en el zorzal. Es que tiene, perdón, que te interrumpa, tiene su lógica. A lo mejor 30 de cupo en unos sitios es una barbaridad y en cambio en otras zonas puede ser escasa. O sea, que habría que... Pero es complicado, ¿no?, adecuar... Yo lo que entiendo es que eso, donde se caza muy habitualmente o, por ejemplo, en sociedades locales o que se cazan todos los domingos o se cazan todos los días hábiles, ahí, a lo mejor, un cupo sí es necesario para que haya un control. Pero, por ejemplo, en los cotos privados o en los que gestionamos nosotros, pues entendemos que el cupo ya lo controlamos nosotros por los días de caza, que cazamos solo cuando hay y durante un periodo, durante unas horas en el día y no se está tirando todos los días continuamente. Entonces, siempre quedan zorzales y a la vista está que cada año en las fincas que normalmente tenemos nosotros, cada año hay más zorzales. Y hay zorzales... Si no hay más zorzales porque esa ruta migratoria no la han cogido. Pero, en el momento que la ruta migratoria está ahí tenemos muchas tiradas en la finca y la gestionamos y a los 15 días va y sigue teniendo porque controlamos el horario en el día, es decir, cortamos cuando creemos que ya se han abatido suficientes zorzales sin tener un cupo exacto, sino un cupo de tirada, digamos. Hay que aplicar el sentido común que muchas veces es el menos común de los sentidos. Solo me queda despedir el programa agradeciendo, como siempre, a los invitados su asistencia y a ustedes por su compañía. Nos vemos muy pronto.